Música Si no, uno y otro Y aquí abajo entonces Nosotros no podemos Si tienen alguna enfermedad El niño, los abuelos Los miembros de la familia Te preguntan si tienen la enfermedad o de esta capacidad ¿Quién está loco? ¿Quién es que no? Nosotros seguimos en el trabajo Gracias Gracias